Y ya lo pasa de pasado, es imposible volver Como el árbol se voy cayendo, no vuelve a nieve a recer Pasaron mis tiempos, mis tiempos abrives, pasaron volando, no me pude Ay, se malditaron, todos mis chenziles, murieron las flores de mi hermosa edad Todos mis tiempos cansaron, pero no mal divertir Todos sufrir me dejaron, desde tu lado y de mi Ay, de mis pasados tiempos, todos tienen que oír hasta aquí Vamos a ver con el saludo de parte de Lidia Mendoza para su sobrina Para Melania Mendoza el saludo, que la quiero mucho y que se la pase a lo mejor Para familia Mendoza el saludo para toda la familia Para familia Crescencio y que se la pase bien Abrazo desde el tiempo su frágil basura, que levanta el viento con velocidad Seré su elemento de mi sepultura, que pondió vagando hasta la eternidad Yo recuerdo que por un tiempo, todo era dicha y placer Dulce una paz y contento, y traicioné por lo que es Ay, de mis pasados tiempos, ya no los volveré a ver Abrazo desde el tiempo sufrir me quiere pasar volando como una ilusión Solo me dejaron amargas pasiones que bativagando a mi fiel corazón ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas laderas que cantan versos de amor? Fueron cantar las quimeras que cruzan como de flor Las penalidades, las que cruzan mis pasiones, con sus aguijones me hacen padecer Música Abrazo desde el tiempo sufrir me hacen padecer Vieron los mares, roquean los lagones me dan a que dos de las copas de miel En esta vida pintada Comprendo que así lo es No quiero grirse con nada Ni olvidar lo que ayer fue Desde ahora no soy nada Nada soy, nada sé Al fin no soy nada Aquí en esta vida Porque mi partida Proto llegará Mi despertada Mi alma es positiva Mi ilusión perdida Ya no volverá Les encargo a mis amigos Todos los que están aquí Solo un rosario me recen Cuando yo llegue a morir Que se acuerde de un amigo Que nos vino a divertir Al fin no soy nada Y no volverá